Empecemos por WhatsApp. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle, comunidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Por WhatsApp los están amenazando ustedes. Mire, primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Levanten la mano los que le vayan a hacer. Progresivo. Hay otras líneas. Telegram. Yo tengo 500 direcciones ahí, como 20 grupos. Y ya empecé ahorita. Pim pum pa, sígueme por Telegram. Pim pum pa, estoy en Telegram. Pim pum pa, WeChat. WeChat, la China, que es buenísima de paso. Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Deja de amenazar a los venezolanos y a las venezolanas. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat. ¿Ustedes me entienden? Sí. Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Así, así, así es que se gobierna. Así, así. Desde teléfonos, desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Es hora de definiciones. O estás con la violencia o con la paz. O estás con los fascistas o con la patria. O estás con el imperialismo o con Venezuela. Así es, Maduro amenaza con censurar WhatsApp de manera voluntaria de momento. Pero ya sabes, estas son pequeñas vueltas de tuerca que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco van apretando a la ciudadanía venezolana, limitándoles las posibilidades de comunicación y de elección libre de aplicaciones. Si bien es cierto que aquí también los defensores de la libertad de comunicación prefieren utilizar el Telegram en lugar del WhatsApp, véase, Alvise Pérez, bueno, ¿qué tiene que ver y qué relación tiene y qué parecido puede haber entre Alvise Pérez y Nicolás Maduro? Ninguno, ¿no? Por tanto, bueno, que Maduro elija el Telegram en lugar del WhatsApp, bueno, ahí está. Pero no deja de ser un elemento más que va a limitar las posibilidades de los venezolanos. Y de momento, dice Maduro, de manera voluntaria. Pero fíjate cómo en este vídeo ha pedido a la gente, a las juventudes fascistas de Venezuela, sí, porque yo ya llamo ya, sí, porque yo veo a Maduro hablando desde el balcón y te puedo poner un vídeo de Mussolini, de cómo la gente lo aclamaba y del estilo que tenía Mussolini, la retórica de Mussolini, y es la misma. Ya que uno sea de izquierda, de derecha, mira, el limitar las libertades no tiene ni color ni polarización dentro de un espectro político. Una cosa son las ideologías y otra cosa es cómo los autócratas y dictadores se aferran a una ideología o a otra para perpetrar el mismo sistema antiliberal y represivo. Y en ese sentido, Mussolini y Maduro funcionan igual. Por tanto, yo creo que es una pantalla, es un espejismo simplemente creer de manera superficial. No, bueno, pero es que uno era fascista y el otro socialista. ¿Pero qué tiene que ver una cosa? Uno era de izquierda, otro era de derecha. Mira, esas son cuestiones, digamos, superficiales, son despistes. Lo que hay que ver es la esencia, y la esencia de las dictaduras es siempre la misma. No existen dictaduras de izquierda o de derecha. La izquierda o la derecha, en estos casos, simplemente tiene que ver con el lugar donde cae el dictador o la ideología a la que se aferra el dictador para limitarte las posibilidades, para amedrentarte, para chantajearte, para extorsionarte y para, en definitiva, limitar tus posibilidades de elección. Pero hecha esta introducción, que va a ser más larga que el vídeo, te pido que te quedes conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar el motivo de esta decisión y vamos a hablar un poquito más de en qué situación está ahora Nicolás Maduro, por qué llega ahora esto de limitar WhatsApp, a qué se debe, y sobre todo por qué ahora contra Mark Zuckerberg, si ha estado hablando toda la semana en contra de Elon Musk, como lo llama él. ¿Por qué ahora Mark Zuckerberg está en el punto de mira? Y no digo que deje de estarlo, pero se junta con Elon Musk, dos empresarios del mundo digital que están a las antípodas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Mark Zuckerberg soporta y favorece más bien a Joe Biden y los demócratas, Elon Musk está con los republicanos. ¿Por qué ahora este cambio de Nicolás Maduro en completar el espectro del panorama político americano? Interesante, venga, lo vamos a descubrir. Que viva la lluvia, que viva la juventud, que viva la vida, y que viva... Bueno, tremendo palo de agua, muchachos. Bienvenida el agua bendita, porque nosotros llevamos el poder de Dios con nosotros. Llevamos el poder del pueblo y llevamos el poder indestructible de la juventud venezolana. Bueno, ustedes se han mojado, remojado y contramojado. Si Chávez se mojó, también se mojó, si Chávez se mojó, también se mojó. Bueno, muchachos, los felicito por esta demostración de fuerza. Tremendo, tremendo el chaparrón. Fue el que se mojó ayer Nicolás Maduro con las juventudes bolivarianas de Venezuela. Has visto el vídeo, el grito, si Chávez se mojó, también me mojo yo. Quiere dar, quiere seguir dando esta imagen Nicolás Maduro de total unidad alrededor de su figura, porque en el fondo no la tiene. Y de esto te hablaré en otro vídeo, donde he extraído algunos aspectos del lenguaje paraverbal y no verbal, que muestra que en el fondo Nicolás Maduro no tiene todas las fuerzas armadas de su parte, ¿no? Y está tratando a través de la construcción de un relato, saliendo a la tele dos horas, tres horas, cada día, en distintas, ayer, en distintas ocasiones. Sacó también la edición 57, o no, 53, de su programa, el tele Maduro, Maduro Plus, en fin, de eso se jazó. Te pondré otras recortes un poquito más adelante en este vídeo. Pero básicamente aquí lo que vamos a centrarnos es en esta decisión, que es de Maduro, de pasar del WhatsApp al Telegram, ¿no? Sabes que el Telegram tiene una estructura mucho más segura de encriptamiento, y Maduro la necesita. La necesita para seguir engañando a la población, puesto que está siendo espiado. Está siendo espiado WhatsApp, ya que forma parte del grupo Meta de Mark Zuckerberg, no deja de ser una herramienta que puede hacerle los favores a las administraciones americanas que gobiernan, concretamente a la administración Biden, que tiene intereses de convertir a Venezuela en la nueva Ucrania de Sudamérica, ¿no? Pues impulsar en Venezuela lo que fue en Ucrania el Euromaidan, es decir, que la población se levante de su espontánea voluntad, o que así parezca, para luchar contra un dictador, un dictador que además es evidente, ¿no? Que lo sea, es decir, que aquí, por un lado, hay una base de realidad y de necesidad, que es la lucha de un pueblo contra un dictador. Y por el otro, está el utilizo espurio instrumental de una superpotencia que quiere aprovechar ese momento para poner la banderita, ¿no? En fin, están las dos cuestiones que están, digamos, enfrentadas entre sí, ¿no? Y se hablaba de que Anonymous ha conseguido entrar en el teléfono de Maduro, o al menos obtener el número de teléfono de Maduro y de algunos otros grandes altos cargos del gobierno venezolano, el gobierno que ya no es gobierno, hay que decirlo, está deslegitimado. Y, básicamente, ¿con esto qué es lo que puede obtener Meta? Información. Información, sobre todo, acerca de las comunicaciones y los siguientes planes. Es espionaje, básicamente. Los siguientes planes, que quiere desplegar Nicolás Maduro para Venezuela, se habla de una posible repetición electoral. En fin, esto atiende a todo un plan, un plan del que te hablaré en otro vídeo, que es un plan digno del mejor Pedro Sánchez. Yo le he pensado y he dicho, si esto pasara en España, ¿cómo saldría adelante Pedro Sánchez sin aparentar violencia, sin aparentar agresividad? Pues recurriría al embrollo, al engaño, al trabajar entre bastidores. ¿Y qué es lo que se le ocurriría? Pues lo que se le va a ocurrir, parece ser, se está hablando de que se le ha ocurrido ya a Maduro, pero de esto te voy a hablar en otro vídeo. Hay que considerar que hoy el Supremo, que tenía tres días de tiempo para deliberar sobre qué haría con el recuento electoral y finalmente decidir quién ha ganado las elecciones, tendrá que emitir su sentencia y posiblemente su sentencia sea la anulación de las elecciones. Pero esto es un adelanto para el siguiente vídeo. Bien, ahora ya te he comentado cuál ha sido la razón por la que Maduro cambia de WhatsApp a Telegram y pide a todos los bolivarianos que hagan lo mismo. Bien, pero vamos a ver ahora un trocito de Tele Maduro, Maduro Plus, que nos da una idea aún más clara acerca de cómo Nicolás Maduro quiere regenerar democráticamente y constitucionalmente e institucionalmente, como suele decir él, el Estado venezolano a través del control de las redes sociales. Dando un pasito más en esa dirección, inicia a lanzar una serie de mensajes indirectos para preparar a la población hacia lo que va a venir, esa famosa regeneración democrática a lo Pedro Sánchez. Mira. Maduro más. Saludos a todos y todas. Tercera temporada de Netflix. Empieza hoy. Programa número 53, les dije. Nos vemos después del 28. Y aquí está con Maduro más. Para seguir la senda del futuro, uniendo, construyendo, avanzando, superando siempre dificultades, siempre enfrentando lo que haya que enfrentar y sobre todo con una fe inmensa. gigantesca en las capacidades de nuestro pueblo, de nuestra juventud, de seguir construyendo una Venezuela de felicidad permanente, de felicidad compartida. Hoy, hace apenas... Saludos, Presidente. Muy buenas noches para usted y para toda la audiencia de Comaduro más. Una semana de muchas noticias y de distintos escenarios que revisar de interés para Venezuela, porque justamente Venezuela está en el ojo del huracán en el resto del mundo. Lo invito de inmediato a hacer el recorrido acostumbrado por las notas, puesto que hay unos titulares que nos llaman mucho la atención. Justamente, la violencia desatada por el fascismo en el Reino Unido y también el tema económico. Se desploman todas las economías, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Y lo vamos a revisar de inmediato, Presidente. En primera instancia, vamos a revisar la agencia de Noticias F, que habla de más de 90 detenidos por la violencia de la ultraderecha en varias ciudades británicas. Así lo han dicho hasta la jornada, cuando este fin de semana iniciaron los ataques. Y todo esto ha sido presidente justamente por un bloquean partido desde las redes sociales, afirmando que fue un manifestante de origen afrodescendiente y que habría estado solicitando legalidad en el país, en el Reino Unido. Pero todo esto fue falso y ha desatado ataques fascistas en contra de inmigrantes y también en contra de refugios, así como de personas afrodescendientes, con todo un caos social que ha llevado a saqueos y que, por supuesto, ha desatado mensajes de odio y de fascismo de la ultraderecha en el Reino Unido. Así lo han dicho las autoridades también en el Reino Unido, pues, que ellos van a recibir todo el peso de la ley, Presidente. Que hay que destacar, se ha promovido desde las redes sociales por informaciones falsas y que ha desatado el fascismo de la ultraderecha. Estuve atento ayer y hoy. Hay muchos eventos en el mundo, pero este evento conmocionó desde el Reino Unido a la opinión pública mundial. Toda mi solidaridad con el pueblo del Reino Unido, que, como muchos países en Europa, están viviendo una división, una polarización que los ha llevado al odio. En la misma España, recientemente, la Copa Europea, la Eurocopa, la ganaron con goles de muchachos como la Minyamal, ¿verdad? Como Nico Williams, que son muchachos hijos de migrantes y que fueron muy repudiados por estos grupos de ultraderecha. Son sociedades que están partidas. Estuve viendo, Miguel Ángel, tú que eres seguidor de la geopolítica, estuve viendo las declaraciones del nuevo primer ministro del Reino Unido, llamando de la siguiente forma, por ahí tenía la declaración, ¿eh? Ayer él llamaba a estos grupos los matones, matones de la ultraderecha antimigrantes, y decía que se había organizado una ola de violencia producto de las redes sociales. Decían que TikTok e Instagram había alimentado, es profeso, esta ola de violencia y que iban a actuar con todo el peso de la ley. La nota que lee María Antonieta dice 90 detenidos, pero eso era a las 4 de la tarde de ayer. O llevaban, tomaron urbanismo completo, doctor Escarra, completos. Y ellos tienen un sistema que es muy efectivo de reconocimiento facial. Quiere decir que si tienen un video, por ejemplo, yo paso ese video por aquí, lo metes en el sistema de reconocimiento facial y te sale Jorge Rodríguez, calle 4, El Valle, casa 33, y se fueron casa por casa a allanar hogar por hogar para detener a los que atacaron, amenazaron, hirieron, destruyeron a barrios enteros de gente humilde. Fíjate como Nicolás Maduro aprovecha una información verídica proveniente del Reino Unido para tergiversarla, volverla a su favor de manera torticera, añadir un bulo, eso de que has escuchado, de que el odio venía siendo alimentado por TikTok e Instagram, cosa que dudo que haya dicho así el primer ministro británico, para después asociarlo con el tema de reconocimiento facial y diciendo que lo que han hecho los cuerpos de seguridad del Reino Unido es lo mismo que está haciendo Nicolás Maduro, yendo casa a casa, después de haber reconocido a los perpetradores con el fin de capturarles, detenerles y mandarle a la tocorón de Gran Bretaña, ¿no? Básicamente, Nicolás Maduro está aprovechando una información con el fin de anticipar a la población cosas que van a venir. Uno, que como el odio se esparce a través de redes sociales, a través de la desinformación y principalmente TikTok e Instagram, hay que intervenir TikTok e Instagram. Dos, como hay que reconocer a los autores de ese odio y las grandes naciones lo hacen a través de la tecnología del reconocimiento facial, vamos a instaurar cámaras para el reconocimiento facial también en Venezuela con el fin de controlar más a la población. Fíjate cómo Maduro aprovecha toda una circunstancia con el fin de volverla a su favor y preparar a la población a una supuesta regeneración democrática contra los bulos perpetrados por fuentes de comunicación digitales que alimentan a la ultraderecha. ¿Te suena esta argumentación, verdad? Sí, esa es la regeneración democrática de Pedro Sánchez también. Curioso, ¿no? Todos se basan en lo mismo. Utilizan hechos reales, verídicos, para después retorcerlos a su favor y aprovecharlos para seguir adelante con sus agendas de control poblacional. Bueno, esto es lo que quería enseñarte un poquito de lo que está detrás de esta elección de Nicolás Maduro de elegir cambiar de WhatsApp al Telegram y dar una vuelta de tuerca más hacia el control total de la población a través de la tecnología y a través de mermar o reducir o limitar el libre acceso a las fuentes, a los canales de comunicación tal como has podido ver. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita porque seguiremos. Van a venir más vídeos sobre Nicolás Maduro, toda la estrategia de qué es lo que va a pasar, por qué quiere anular las elecciones, cómo lo va a hacer para hacerse pasar el mismo víctima de esa anulación y darle la vuelta a la situación. Una maquinación genial, pero de esto te voy a hablar en otro vídeo. Con esto es todo. Un beso. Muchachos, firmeza, alegría, movilización, que esta batalla la vamos a ganar. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria! ¡Y que viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi patria querida! ¡Que viva Venezuela, mi patria! Gracias por ver el video.